Audiovisual Número 5 Hola, continuaremos hoy avanzando con el ejercicio de meditación. Habíamos visto que mientras nos concentramos en el punto o figura de la pantalla, podemos de manera simultánea hacerlo también sobre la superficie de toda la piel de nuestro cuerpo. Pues ambos son exteriores a nuestra mente y no incluyen pensamiento alguno. Tampoco es importante que las primeras veces se mantenga la concentración en el punto o figura de la pantalla cuando intentamos concentrarnos sobre la superficie de nuestra piel. Si aquella desaparece, dejemos las cosas así de momento y continuemos con las sensaciones sobre nuestra piel. Más tarde, podremos concentrarnos en ambas de forma simultánea, pues ambas son externas a nuestra mente. Reforcemos este último paso aprendido y luego le acoplaremos la simultaneidad con el punto imagen de la pantalla. A partir de ahora y en adelante, cada vez que nos refiramos a nuestro punto o figura, lo llamaremos simplemente punto, sabiendo que nos referimos a cualquiera de ambos que aparezca en nuestra pantalla. Comencemos pues, nos hemos sentado en nuestro lugar más cómodo, hemos relajado todos los músculos del cuerpo, cerramos los ojos y nos concentramos en nuestro punto. Una vez aparecido el punto, intentaremos concentrarnos de manera simultánea en toda la superficie de la piel del cuerpo. Aquí es donde puede aparecer la posible desventaja de los medicadores experimentados. No debes bajo ningún concepto visualizar la superficie de la piel, solo ser consciente de la misma. Para lograr esto, debes ser consciente de todo lo que sientes sobre la piel, todas las sensaciones de tu piel en este preciso momento. Al principio, podrás creer que no tienes ninguno, pero no es así. Intenta sentir el roce de la malla de tu reloj muñeca sobre la misma o la presión que ejerce el peso del reloj. El roce de tu roce de tu ropa sobre la piel en las diferentes partes de tu cuerpo. Si estás usando sombrero, la presión del mismo sobre la piel de tu cabeza. El tacto de tus manos sobre la piel de tus piernas. La sensación que produce el tacto entre tus labios superior e inferior. El que produce tu lengua tocando el paladar. El roce del aire que entra y sale a través de tus fosas nasales por todas las partes en que sientas la sensación de contacto. Esta primera práctica sobre la piel será el ejercicio ideal para descubrir otras tantas sensaciones que te parecerán llegar de ningún lugar. Si, a medida que realices esta práctica con más intensidad, tu mente se irá acostumbrando y comenzará a traerte todo tipo de otras sensaciones sobre la piel y a veces también en el interior de tu organismo. Y así, puedes continuar descubriendo y poniendo tu atención en todas las sensaciones que percibes. Todo esto y más. Todo lo que en este mismo momento está creando sensaciones en cualquier parte de la piel de tu cuerpo. Puede ser cualquier sensación, también pinchazos, horniteo, dolor, cosquillas, ardor, electricidad, frío, calor, presión, incluso sensaciones que jamás hayas sentido antes, que parezcan inexistentes, que no puedas describir, todas son válidas siempre y cuando no las imagines ni las visualices y solamente seas consciente de ellas, consciente de que las sientes. Con el transcurso del tiempo, y una vez que tu mente se haya acostumbrado a esta nueva práctica, empezarán a aparecer todo tipo de sensaciones, las conocidas y las que no lo son, y que no siempre responderán al roce, presión, pellizco, pinchazo o cualquier otra sensación de algo cierto sobre tu piel, sino a esas mismas sensaciones y u otras muchas más que aparecen como por arte de magia. Sentirás que no hay nada aparente que las haya producido, pero de pronto están allí. A veces podrás creer que una mosca se ha posado sobre tu piel. Un mosquito te ha picado, una hormiga o araña camina sobre tu piel. Tendrás la duda si es real o una de las sensaciones que tu mente genera. Si deseas descubrir la verdad, tocando la zona y o abriendo tus ojos para mirar, te desconectarás del ejercicio, debiendo luego recomenzarlo. O podrás continuarlo sin tocar ni mirar la zona y quedándote con la duda. Cada vez será tu elección. Podrá también tratarse de una sensación interna, como por ejemplo un simple dolor de cabeza, la nariz que se congestiona o descongestiona, trayendo la consecuente sensación de taponamiento o la inversa, pequeños temblores internos de los músculos en alguna zona de tu cuerpo. Estas son todas sensaciones que desaparecen una vez terminas tu ejercicio de meditación. Debes también evitar hablar para tus adentros. Este es siempre el paso previo y equivocado que de inmediato nos traerá pensamientos de la mente. Debes hacer todos los esfuerzos para evitarlo. Una vez cometido este error, nunca sabes cuánto demorarás en descubrirlo y poder recomenzar el ejercicio. Tu mente es astuta e intentará una y otra vez traerte pensamientos. Es lo que ha hecho durante toda tu vida. Y el método de hablar para tus adentros ha sido siempre el más de pitaz. Tu mente recrea una situación de tu interés o preocupación. Así, primero te encuentras hablando contigo mismo y recreando una supuesta, posible e imaginaria conversación recreando un tema que de inmediato se convertirá en imágenes. Y ya estarás pensando. Sin ni siquiera haber advertido el desarrollo del proceso. Te relato esto solo para que estés alerta. Si aprendes a evitar este extremadamente rápido proceso de tu mente, pronto habrá desaparecido, puesto que tu mente se acostumbrará a la nueva proposición. Tampoco debes utilizar la repetición de frases por más positivas y buenas que resulten para la salud física y mental. No se permite su utilización en esta técnica. Son muy buenas en el control mental y todo método basado en la autosugestión. Pero no aquí, mientras practicamos la nueva propuesta basada en nuestro único contacto y sintonía con la naturaleza, como pura energía que somos y parte sustancial de ella. En nuestro próximo encuentro haremos un repaso práctico de todo lo visto hasta ahora. Hasta la próxima. Felicidad y salud para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!